Bueno, por fin se fue este huevón, que manera tan difícil de hacerlas así, y encima la hija ha hecho una carta vergonzosa, descarada, o sea yo puedo entender, la carta, no la hija, porque ella es hija, y yo puedo entender que Tú también defenderías si es tu padre No, mira, yo he tenido siempre más un sentido de ubicación, yo a mi padre lo amaba, lo amo, pero también teníamos contradicciones y también, mira, mi viejo trabajaba en la federación, mi viejo era, sí, hay que leerla, mi viejo trabajaba en la federación, mi viejo era íntimo amigo de Burga, íntimo, era el presidente de la Comisión Médica de Federación de Burga Y Burga lo mandaba a Zürich, lo mandaba a Asunción, a Argentina, a todos los congresos médicos, pero ya después dejó de ser presidente de la Comisión de Menores, ya ocupó un cargo más importante que era el presidente de la Comisión Médica Ya, ok Entonces iba a los congresos, viajaba, tenía viático, y era feliz, le gustaba Claro Y yo estaba en radio, en ese proceso estaba en Ovasión, o en Radio San Borja, con Alan 10, ya, no, ya hace años, o sea yo empecé en el 2010, esta gracia Claro, pues sí Y este, y yo lo hacía a mí, y yo lo aniquilaba a Burga, así como le pego a Lozano, igual con Burga Y mi viejo, en casa, en casa lo defendía, me decía, ya pues hijo, por favor, ya no, para, pues me decía, es mi amigo personal, hazlo por mí Me decía, por favor, me decía, me cagas el viaje, me decía, me gano mi beatiquito, me decía mi viejo Claro, ni Basiuric, no, tenía su, y yo, y decía, viejo, lo siento, le decía, tú eres mi padre, te amo, pero yo no voy a, 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 a rendir mi, mi comentario Y lo, y lo, y lo, y lo mataba a Manuel Lo mataba Le lo mataba Es que era un sinvergüeyo O sea, por supuesto No, pues no, ya había eso Entonces, con eso ya te respondí, mi padre lo ha amado, lo amo, pero Pero ni tu padre te cambió la línea Ni mi padre Ni tu padre A lo que voy es, el comunicado de la hija es una, es una desfachatez Yo le entiendo Es una irrealidad Yo le entiendo porque es una hija Es una, yo también puedo entender que sea su hija Pero no, está Pero el dolor cegado que tiene Es como si hubiese una campaña nacional contra Reynoso Y no es tan importante Esto es fútbol, son resultados Acá mandan los goles a favor, los goles en contra y los puntos Se cayó, se cayó esta vaina Este, dos puntos de 18 Escúchame, hubo un gol a favor en seis partidos Ocho en contra O sea No, no hay forma No encontró nunca en equipo un gol Pero las chicas han sentido que han vejado al papá Me parece que Pero me parece que además es un comunicado Es una catarsis sesgada Y cargada de ideología además Porque es más una crítica social Que una defensa al padre Al Perú Al Perú Eso es cierto, eso es cierto Desde una posición de víctima Doble moral Hipócrita Porque si entras a su Instagram Viaja por todo el mundo ¿De qué privilegio habla? O de qué Habla de blancos, ¿no? De privilegio de blanco y tal Este Si su viejo se va con los bolsillos llenos ¿Llenos? Llenos Se va con un cheque de 6 ceros No me jodan Oye, qué privilegio mayor que ese Para que puedas seguir viajando por todo el mundo Resultados pésimos y te dan un cheque de 6 ceros Pongan, por favor ¿Pueden poner el comunicado? Sí El comunicado sí lo puedes poner Sebas, por favor No, nadie lo ha comparado El comunicado Ya está, a ver Ahí está Marcia Reynoso ¿Qué tiene la foto? La foto que la puso La foto no la había avisado Además, esa foto Es una vergüenza Es una vergüenza Es una foto miserable Es una foto miserable Que está lucrando con el dolor De un niño Que trabaja Que camina a la calle Así es Que no tiene el privilegio de esta niña Que es millonaria Chauninista Chauninista Y que no tiene el privilegio de su padre Que se va con un cheque de 6 ceros Ahí me parece Una agresión A ese niño Totalmente Y además me parece Hasta Una bajeza Hasta Hasta denunciable Porque no le ha cubierto el rostro No le ha cubierto el rostro Y no creo que ese niño haya autorizado Ni hablar Ni hablar Tiene toda la razón, Paco Tiene toda la razón El comunicado es esta vergüenza Tiene que haberle tapado la cara Por supuesto La ley lo dice así Ponerle un blur Es más Sí Si tiene Exponerlo a ese niño Claro Para su fin político Me parece miserable Usted es una cara Mea política Totalmente política Ya listo Déjala ahí Querido Perú Gracias a Dios Nos vamos Gracias a Dios Gracias a los resultados De mierda Que tuvo tu viejo Espero volverte A ver Cuando volvamos a ser bienvenidos Pero ¿Por qué no son bienvenidos? No entiendo ¿Los han desterrado del Perú? No O sea, no viven en el Perú No Si ella se quede en Perú Feliz ¿Quién va a saber que es hija Reynoso? Nadie 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 Tú eres un ADN ¿No? Totalmente Aparte de eso que yo creería Que ella vivió siempre O ha vivido siempre en México Yo siento que no se sienten muy peruanos No se sienten Gracias a Dios nos vamos ¿Quién se va de su tierra? Yo me quedo acá Gracias a Dios nos vamos a esta mierda Mejor que puede verlo ¿No? Claro Claro De esta porquería De esta porquería Claro Espero volverte a ver Cuando volvamos a ser bienvenidos Espero volverte a ver al Perú Al Perú Claro Espero volverte a ver Perú Pero no son tan importantes No son tan importantes Perú se paralice Nuestra economía se detenga Este La marcha se 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 Más bien él ha hecho a Larva Una despedida Una Vergonzosa 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 Que ha quedado en el recuerdo Como es un Que es un pesetero Reynoso Que ha peleado hasta el último mango Cuando había resultados Vergonzosos O sea ¿Qué te vas a quedar peleando por Guita Cuando puta Has hecho dos puntos de 18? No seas pendejo Y dicen Has resignado a la mitad Contra Creo que es México No sé de donde sea Pero Debe ser Debe ser también Debe seguir Debe seguir Al pelotudo ese presidente ¿Cómo se llama? López Obrador Habla como peruana Pues mira Gracias a Querido Perú O sea Le habla al Perú Querido Perú O sea Nos habla a todos Claro Exacto Pero le habla al Perú Como si el Perú fuese un ente Claro Al Perú Pero le amo más Le amo más Al Perú claro Le da Le da Humaniza A una nación Exactamente Querido Perú Claro Y el Perú seguramente Es un chasqui Claro No es ese niño Es ese niño Que está empujando Que está empujando la charretilla Pero por ejemplo dice que Como siempre y desde lejos Pero vamos vamos Ya seguimos Admiraré tu riqueza Pero no extrañaré la calidad de tu gente Como siempre Y desde lejos Como siempre Dice Como siempre Y desde lejos Claro o sea No vive acá O sea Desde México Desde México Admiraré tu riqueza Pero no extrañaré la calidad de tu gente Yo también voy a admirar tu riqueza Yo también voy a admirar La de su papá La de su papá también Yo también la admiro Porque se la ha ganado Se la ha ganado Se la ha ganado con sudor Pero no extrañaré La calidad de su gente Yo tampoco voy a extrañar esto Y la calidad de Porque Porque Nadie lo extrañaría En realidad Si hubiese sido más gente reynoso Si hubiese sido más gente reynoso Le acababa más rápido esto El final No lo hacía carajo Como un parto Que puta la hora Están 3, 4 días Dilatando Y dilatando Y dilatando Y no quieren hacer Como cesárea No que dilaten 3 días más ¿No? Y la señora Está que se muere el dolor Y no hay para hacer Este ¿Cómo se llama? Cesárea Bueno Admiraré tu riqueza Pensé que esta vez Me quitaría la cabeza De la frase El peor enemigo de un peruano Es otro peruano Pero no es el caso Dice Pensé que esta vez Me quitaría De la cabeza la frase El peor enemigo De un peruano Es otro peruano Pero el peor enemigo De la selección Ha sido su viejo Y también Peruanos líderes Peruanos líderes de opinión Que prefieren maltratar al caído O sea tú eres un líder de opinión Nosotros No sé En lugar de utilizar Se refiere a los periodistas Que hacen deporte En lugar de utilizar su privilegio ¿Cuál es el privilegio que tenemos? Ni mierda No sé Para ayudar a apoyar El que nos apetece De que llegamos a Todos Un mango Para que nos manden Sus contenidos O sea Lo que piensa ¿Qué privilegio tenemos? Porque ¿Cuál es el privilegio? Nuestro canje Carajo ¿Qué te quejas? ¿Qué te quejas? Yo no tengo ni canje Tabalú Falta Falta Que tiene que ver La responsabilidad social Bueno que done su billete pues Que los dos millones y medio Exactamente Que ha cobrado Lo done a una fundación Para poder aliviar el hambre En el Perú Así es Y así enaltecemos Y tenemos responsabilidad social Así es Claro Demuestra tu responsabilidad social Con los dos palos Cuatrocientos que se llevaron Claro que lo done ¿Ah? Que lo done A los niños Que a los niños Este Peruanos que mueven al país Alejándolo cada vez más De la responsabilidad Esta es una zurda Pero puta Cecilia hasta ahí Sería corta Este Este es la zurda No, no son zurdos Son poseros Hipócritas Viaja por todo el mundo Entra a su Instagram Tiene fotos en el desierto de África Escúchame Vive una vida de rico De rico O sea Y habla pues Habla desde el privilegio De ser millonario Y da lecciones morales Que done el billete Que su viejo Que su viejo Dole el billete A una fundación Y haga responsabilidad social Con los niños pobres del Perú Así es Con los que no pueden ir al colegio Ha patinado con este Me duele es Perú Me duele es Perú Tan importante su viejo Que San Martín Que puta Le metieron cabeza Al chaval Se ha salteado Me parece Pero también el peruano de pie Que se gana la vida Día a día Día a día Como tú Como tú El que relaciona amor El que relaciona amor con violencia Resilencia con terquidad Y convicción Estas van a ser quedados cinco días Haciendo esta hoja Mientras 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 Rescindían el contrato No Este se pasa Este es muy rápido ¿Qué tiene que ver? Escúchame Sigue leyendo Personas que no fueron respetadas Por su gobierno Maltratadas por el terrorismo Y vulneradas por una economía Que favorece al blanco Y al corrupto ¿Qué es esto? Ahí si no me parece Nada que ver Cantinflas es un huevonazo Es un huevonazo Cautinflas Te lo juro que yo no pensé Que era así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, de buena! ¿Qué tal escasez? Dios mío ¿Qué tal escasez? Mario Moreno Cantinflas Era un crack Sí, pero hablando Cujudece No, pero cuando estaba fuera No, no hablaba Cujudece Ah, no, Eugenio Sí, por supuesto Pero él hacía Era el papel de Cujudo En términos legales En términos legales Tú presentabas Y te matabas Dos horas haciendo un escrito Para presentar Los divasos del doctor Y el doctor Esto es una cantinflada Lo que has hecho Una cantinflada Personas que no Te han destruido Te iba a cocher Escúchame Esta última parte ¿Pero qué tiene que ver El blanco corrupto? El blanco corrupto Nada Al blanco y al corrupto ¿Qué blanco hay acá? Aparte de Forzay Y aparte tú también No te haces huevón No te haces huevón tampoco Pero no, está bien No, pero escúchame A ver ¿Cómo pedir respeto de personas? Que nunca lo recibieron ¿Cómo pedir respeto De personas que nunca lo recibieron? Personas que no fueron respetadas Por su gobierno Maltratadas por el terrorismo Y vulneradas por una economía Que favorece al blanco Y al corrupto ¿De qué economía? ¿De la economía y mercado? Oye La gente Y no sabe Y no sabe Y no sabe No te haces huevón Que tú también eres blanco Y esta chica no sabe Dale, dale, dale Me duele Perú Porque tu gente Porque para tu gente Es válido amenazar de muerte Con tal de conseguir lo que quieres ¿Así? Me duele Perú ¿Así? ¿Así? Porque es mejor O sea Seguimos siendo una colonia de España Sí Seguimos siendo colonia Y reniega Y cree que los españoles Son unos hijos de puta Que vinieron a hacer mierda Al imperio Icaico Cuando somos una mixtura Somos una miscelánea Somos un producto de colonizadores Pero perdón Todo vestizo Pero esto Pero ¿Quién prefiere el resultado? O sea ¿Preferimos a Gareca? Esto no Esto es resultado Claro Así es Si el extranjero viene Trabaja Trabaja bien Y hace bien las cosas Y hace bien las cosas Y te clasifica un mundial Y casi te clasifica otro mundial Mira esta con jueces Que habla Mira Te hace un tercer lugar en Copa América Un cuarto lugar en Copa América Y una final Una final Exacto Fue tercero Cuarto Y una final Hoy en Perú Hoy en Perú En el fondo Claramente Me duele Perú Porque tu historia colonialista Sigue cada uno de los habitantes Que prefieren al extranjero Porque es mejor No Demostró Gareca Que es mejor No por ser extranjero Porque tenía un manejo En la puta madre Y cuando llegó Dijo yo Me gusta el fútbol peruano Yo defiendo el campeonato peruano Me gusta el jugador peruano Se ganó el jugador peruano Que no puedo ser tu viejo Porque como líder Es un culo Es un culo Es un disociador No te das cuenta ¿Ah? Bueno Eh Nada hermano Esto es libertad de prensa Así se llama Yo no le estoy faltando respeto Yo estoy analizando esto Frase por frase Y cada frase Es peor que la otra Me duele Me duele Perú Quiero reírme Porque para tu gente Es válido amenazar de muerte Me duele Perú Porque tu historia Con los analistas Sigue cada uno Del extranjero Porque es mejor Me duele Perú Porque la violencia Que vivís Marca los colores De tu bandera La roja La roja y blanca ¿Ah? Me duele Perú Porque me gustaría Que todo el odio Que recibió mi padre Se canalizar energía Para mejorar como país Oigan Hay que sacar el odio Y las críticas Y vamos a meter A salgar de camisea Me duele más por saber Más Saber que el peruano Ya no puede reconocerse hermano Tenemos que avalar el desastre Sí Sigamos con la mierda Sigamos con el 5-0 Con el 4-0 Me duele Más saber Que el peruano Ya no puede reconocerse hermano Ya no Ya Escribo esta carta Sabiendo que ser escuchada Porque al país No leída hijita Leída no escuchada Porque al país Aquejan peores problemas Las palabras llegan Desde un lugar De dolor Pero sabiendo Que las cosas Pasan por algo Y que Todo lo recibido Como familia Será canalizado Para bien Que todo lo recibido Carajo Recibió un culo de plata Culo de plata Ojalá que sea canalizado bien Te deseo de todo corazón Que pueda salir adelante Y a pesar de todo Arriba Perú O sea Desde lejos No van a ver Pero dame un segundo Y a pesar de todo Aquí está poniendo Como si fuera un problema político No Es una victimización O sea Es una víctima Una víctima O sea Si en Perú Si salió mi ley Esta sería la carta para mi ley Pero dame un segundo Claro Pero acá hay un tema Un tema curioso O sea Que teníamos Para ser hermano peruano Con otro peruano Teníamos que avalar El desastre De su proceso Muy bien Renoso Sus convocatorias horrorosas Sus elecciones Oye A Loyola Lo convocó A Loyola Lo convocó De emergencia Y lo puso a jugar Cuando era suplente En cristal Si No Era Tuvo malas elecciones Mal 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 Volvió a reflejar El trato de mierda Con la prensa Conferencia de prensa Una conferencia de prensa Que duró 16 minutos No dejaban preguntar a nadie ¿Qué es eso? Pero no ha dicho Pero ya no veníamos a venir Gonzalo Cuando lo escogieron Sabían que podían pasar Estas situaciones Si Pero yo pensé Que había mejorado Yo pensé Que había mejorado Sus tratos sociales Yo lo defendí hasta el final Por supuesto Porque tuvo a visión Yo le No Que final La cabina se metieron No, eso fue Ya contra Argentina Contra Argentina No O sea Después Lo defendí Hasta Hasta No, contra Chile No, contra Bolivia